hola muy buenas soy jorge cano redactor de vandal y hoy os traigo un video comentado de kirby y el pincel arcoiris la nueva entrega de la saga exclusiva de wii u que se pone a la venta al próximo 8 de mayo en europa pero que ya lleva la venta unos meses en estados unidos desde el mes de febrero estamos ante una secuela de un juego de 2005 que salió para nintendo ds kirby y el pincel del poder y la jugabilidad es básicamente la misma en aquel juego que de una recién estrenada nueva portátil de nintendo teníamos que jugar en la pantalla táctil haciendo unas líneas con las que guiábamos a kirby y en este juego para wii u pues básicamente la jugabilidad es la misma y tenemos que hacer estas líneas en la pantalla táctil del gamepad esta es la primera fase del juego que sirve a modo de pequeño tutorial y como estáis aquí viendo para mover a kirby hay que pulsar con el lápiz encima suya y con esto pues además de que vaya avanzando para adelante también golpeamos a los enemigos y los derrotamos esto es lo básico que tenemos que saber para mover a kirby y luego trazar las líneas sobre la pantalla para que se deslice y además pues bueno salvar obstáculos evitar trampas y multitud de usos que se hacen a lo largo del juego básicamente hay que ir combinando las dos acciones tanto pulsar sobre kirby para que avance como dibujar estas líneas de colores para que se deslice sobre ellas arriba del todo en la parte superior izquierda hay un medidor que es el que nos limita la cantidad de tinta que podemos gastar para dibujar estas líneas como podéis ver según vas dibujando se van gastando y hay que tener cuidado porque sobre todo en situaciones aéreas si te dedicas a dibujar excesivas líneas pues te quedará sin tinta y kirby se caerá para abajo algo que no es un problema en las primeras pantallas pero que luego en los mundos más avanzados si que hay fases exclusivamente aéreas en las que hay que tener bastante cuidado y saber gestionar bien la pintura como acciones especiales tenemos un poder que podemos usar cuando reunimos cien estrellas dejando pulsado el lápiz sobre el kirby y como veis aquí se aumenta de tamaño y con este poder pues bueno se lleva a todos los enemigos por delante y además rompe de cierto tipo de estructuras que de otra manera no podríamos romper algo que se utiliza para encontrar todo tipo de secretos también vemos aquí como dibujando sobre esta sustancia verde pues la eliminamos y podemos descubrir zonas secretas la interacción con los escenarios que era algo bastante importante en el juego de ds podíamos romper bloques podíamos activar interruptores la verdad que tenía muchas funciones aquí se ve más limitado aquí es básicamente lo que tú interactúas con kirby y las líneas que dibujas y no tanto con los escenarios aquí podemos ver de nuevo como hemos conseguido cien estrellas un aura azul que rodea kirby nos indica que podemos activar el superpoder y rompemos ese tipo de bloques metálicos de otra manera no sería posible romperlos y aunque aquí es algo que se utiliza para avanzar casi siempre el juego suele estar relacionado con secretos y búsquedas secundarias de las que el juego está plagado hay un montón de coleccionables ahí como podéis ver hay una serie de cofres en cada nivel ocultos y como siempre la saga kirby pues pasarse las fases no es demasiado difícil por no decir que es muy fácil pero si lo es un poco más encontrar todos los secretos que hay oculto en cada una de ellas las mayores novedades respecto al juego de nintendo ds que lo he estado jugando estos días para recordarlo un poco pues además de un poco una simplificación en las mecánicas me parece un juego más sencillo y más accesible más simple que el de nintendo ds pues es un modo multijugador para cuatro que es añadido que está bastante bien para jugar con unos amigos en la que uno controla a kirby y las líneas y el resto controla a una serie de personajes que tienen como que ir escoltando a kirby atacando a los enemigos y también lo pueden coger y llevar y lanzarlo y luego la otra novedad sería pues el aspecto gráfico que como estáis viendo en el nuevo kirby es un mundo de plastilina bastante curioso que aunque bueno se le podría haber quizás sacado más partido a la hora de jugar porque no deja de ser algo simplemente visual que no aporta demasiado lo jugable no es como el kirby que salió para wii epic ya aquel mundo de tejidos cordones y botones y demás que era bastante vistoso y además los enemigos los jefes los escenarios pues estaban bastante inspirados en todo este mundo y tenía bastante más sentido aquí la plastilina llega un momento que te olvidas de casi de que es un mundo de plastilina porque esto no tiene demasiada importancia a la hora de jugar esta es la segunda fase que como podéis ver es una fase con desplazamiento vertical no solamente nos desplazamos de izquierda a derecha aunque no es lo habitual y bueno como en todo este tipo de juego de plataformas poquito a poco la cosa se va complicando con niveles en los que incluso se añade en algún tipo de pequeño puzzle un enemigo un tipo de enemigo al que no podemos vencer y que tenemos que quedar de lado conseguir llaves para abrir algunas puertas pero bueno siempre con el toque habitual de la saga de todo bastante sencillo y accesible y como os he dicho antes el reto para un jugador experto está en encontrar todos los secretos más que en pasarse las fases que suele ser bastante fácil aquí estáis viendo como uno de los cofres de esta fase no lo hubiéramos podido conseguir si no hubiéramos llegado con el poder habilitado para para kirby este poder especial que le permite romper el bloque y acabar con ese enemigo así que casi siempre no es fácil a la primera hacerse con todos los cofres que hay en una fase y requiere al menos jugarlo un par de veces aquí tenemos las fases de bonus que son unas pequeñas salas en las que en 15 segundos tenemos que hacernos con el cofre este tipo de salas las encontramos en el modo desafío hay 48 desafíos y cada uno de ellos tiene cuatro salas de 15 segundos entonces en cada uno de los desafíos tenemos cuatro cofres es un modo aparte de del modo historia un poco para alargar la vida del producto estos cañones que disparan a kirby seguro que a más de uno os recuerdan a la saga donkey kong country como si fuera una especie de pequeño guiño ahí veis como nos hemos dejado un cofre por ser demasiado ansiosos y no esperar y aquí tenemos una pieza de puzzle que cuando la recogemos tenemos que rápidamente recoger el resto de piezas tenemos un tiempo limitado y después de hacer esto pues siempre tenemos algún tipo de recompensa ya sea una vida o como en este caso un cofre que es el quinto de esta fase así que ya los tendríamos todo esta es una fase ya un poquito más avanzada ahí como veis tenemos que trazar líneas para contener el agua y que kirby pueda pasar por debajo por eso decíamos que todas estas líneas que dibujamos no son sólo para desplazar a kirby sino también para evitar peligros y contener ciertas trampas o proyectiles y demás una de las cosas que más me gusta de este kirby como en todos es algo que en la saga no falla puede haber juegos mejores o peores pero siempre 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 la banda sonora está genial y en este pues una vez más no falla tanto a la hora de recuperar temas clásicos que no pueden faltar en un kirby con nuevas interpretaciones pero que siempre suenan genial como nuevos temas que también suenan muy bien de hecho con los coleccionables estos cofres que obtenemos desbloqueamos figuras en una galería y también toda la banda sonora y hay un montonazo de temas incluso nos dicen a qué juego de la saga pertenecen y como no puede faltar en un kirby también tenemos jefe finales en el primer mundo siempre aquí tenemos a nuestro amigo el árbol que aparece en casi todas las entregas y bueno como el resto del juego es bastante sencillo simplemente tenemos que golpearle y evitar un poco las bolas de pinchos aunque luego sí que los siguientes jefes del resto de mundos se complican un poquito más y tenemos que jugar con más cuidado casi siempre tenemos que ir realizando una serie de golpes mientras bajamos la barra de vida y hay que finalizar el combate realizando el golpe especial de kirby por eso tenemos estrellas mientras jugamos en los jefes y hay que intentar ir cogiendo las para tener 100 y poder realizar este ataque final que suele ser necesario para derrotarle aquí vemos como han aparecido unos caballeros metálicos delante del jefe a los que no podemos golpear pero que realizando el golpe especial los atravesamos y pues pulsando repetidas veces con el lápiz sobre la pantalla táctil pues le bajamos la barra de vida hasta vencerlo la ambientación de los mundos pues bueno no es excesivamente original aunque todo sea hecho de plastilina tenemos las típica ambientación desértica ambientación tropical de momento por lo que hemos jugado no hemos visto nada excesivamente original y aquí podéis ver un pequeño puzzle como veis hemos tenido que trazar una línea para llevar esa bola metálica hasta un interruptor esto es de lo más parecido que vais a ver un puzzle es un juego que no se complica demasiado la vida aunque estos toques de puzzles o de coger llaves y demás pues aportan un pequeño toque de variedad aquí tenemos que ir descendiendo a este simpático bloque de piedra y para ello además de romper esas zonas de plastilina hay que activar ciertos interruptores coger algunas llaves esas zonas que estáis viendo aquí sin color no podemos dibujar sobre ellas con el pincel no hemos visto demasiadas aparece en poco pero aportan un toque de variedad y de dificultad el hecho de quitarnos nuestra mayor herramienta de interacción con el juego como veis a kirby le acompaña una llave que sirve para abrir uno de los dos interruptores luego hay por el camino de la izquierda aquí tenéis la bola metálica que activa este interruptor esto es lo más complejo que vais a ver tipo puzzle no hay situaciones mucho más complejas y aquí con esta llave hemos hemos abierto una de las puertas pero ahora habría que volver arriba y recoger la la llave del otro camino y como no puede faltar tampoco en un kirby pues también tenemos las clásicas transformaciones aquí la primera en forma de tanque y luego hay otras dos más que le diferencia a esto con el kirby que salió para nintendo ds hace diez años pues que por entonces las transformaciones estaban integradas en a lo largo del juego tú las podías ir cogiendo y de hecho las podías desactivar si no querías jugar con ellas estaban integradas en en todos los niveles en este kirby son fases específicas con las transformaciones como veis el scroll se está moviendo nosotros tenemos que tirar para adelante e ir disparando pero no no podemos transformarnos en el resto de pantallas y de hecho no podemos jugar esta fase sin transformarnos o sea son pantallas diseñadas específicamente para jugar con la transformación igual que cuando estamos jugando de manera normal cuando conseguimos tiene estrella recargamos un poder especial aquí es un disparo múltiple que también destroza bloques metálicos y como estáis viendo esta fase no tiene mucha complicación en la del tanque pues simplemente hay que disparar a todo lo que se mueva luego también hay una transformación en forma de submarino y luego hay otra en forma de cohete solo tenemos tres en ese sentido se ha quedado un poco pobre respecto a otros kirby hubiera estado bien que las transformaciones no solo fueran en momentos puntuales y en fases guiadas sino que estuvieran a lo largo del juego las podrías ir recogiendo al derrotar enemigos que es algo clásico de la saga aquí vemos como aparece un nuevo tipo de trampa unos rayos láser que tenemos que contener dibujando líneas y bueno en cada mundo siempre aparece algún tipo de enemigo nuevo de tipo de trampa pero la base de la jugabilidad eh la verdad es que no cambia no cambia en exceso no conseguimos nuevas habilidades ni nuevas acciones es un poco lineal en ese sentido de las acciones que estás haciendo al principio del juego son las que estás haciendo de los siguientes mundos no varía ni cambia demasiado y además de los jefes finales también tenemos algún tipo de jefe intermedio que no son muy complicados y bueno como todo aporta un poquito de variedad aquí tenemos que eliminar a esta pequeña llave para que nos suelte la llave que abre la puerta y luego si que hay algún enemigo un poquito más complejo pero que ya os digo que si no son difíciles los de final de mundo mucho menos lo son los intermedios aquí estáis viendo uno de esos jefes que hay que ir eliminando por partes es al haber eliminado la parte delantera se vuelve eléctrica hay que buscar su parte superior y ahora golpearle por la espalda muy sencillito no es nada complicado y este es el jefe del segundo mundo que como veréis se complica un poquito respecto al árbol del primero sigue sin ser demasiado difícil aunque si hay un evidente salto de dificultad hay que jugar con cuidado hay que evitar sus ataques eléctricos eliminando poco a poco las distintas partes del cuerpo y llegado un momento hay que huir de él porque realizó un ataque eléctrico que en el que durante el cual no se le puede dañar y hay que tener bastante cuidado y sobre todo aquí ya hay que empezar a gestionar bien la barra de pintura aquí estáis viendo que me quedado sin ella y esto te puede poner en algún que otro aprieto y como en todo juego de plataformas tampoco pueden faltar las fases acuáticas otro cliché del género que aquí se manejan un poquito mejor que en el juego de ese está en general el control es más exacto y hacemos mejor lo que queremos en cada momento sobre todo se nota mucho en las fases acuáticas que en el juego de ese era un poco complicado guiar a kirby debajo del agua no debéis preocuparos por el oxígeno parece ser que los muñecos de plastilina no necesitan respirar y este tramo inicial del mundo acuático como estáis viendo casi no hay enemigo no hay peligro es muy sencillito y sirve un poco para habituarnos a bucear con kirby en cada fase tenemos como objetivos además de conseguir todos los cofres hacernos con un libro que nos va contando una pequeña historia que ese libro se consigue al final del nivel y luego también además intentar hacernos la mayor puntuación posible puede ser de bronce de plata o de oro y para conseguirla pues tenemos que intentar recoger el mayor número de estrellas posibles además de hacer puntos cogiendo todo tipo de de ítems en este barco hundido tenemos uno de los momentos más atípicos que hemos jugado hasta ahora ya que tenemos que evitar tocar a sus enemigos si los tocamos nos matan al instante y entonces hay que jugar con más cuidado del que has podido jugar hasta este momento en el juego y hay que ir recogiendo las llaves que abren las puertas a la vez que damos de lado a ese tipo de enemigo recogiendo esas piruletas nos dan un poder especial unos segundos durante los cuales si tocamos a los enemigos los eliminamos entonces esto viene bien para limpiar un poco la pantalla de estos fantasmas y aquí tenemos la segunda transformación en submarino que bueno cada una de ellas se se controla de diferente manera aquí tenemos que ir pulsando con el lápiz táctil en los sitios del escenario los que nos queremos desplazar y como kirby nos gira la cabeza a la hora de disparar ni tampoco mira hacia arriba o hacia abajo tenemos que con las líneas que dibujamos redirigir los misiles que disparamos aquí estoy viendo como si queremos disparar hacia arriba o hacia abajo pues lo que hay que hacer es trazar una línea en esa dirección y disparar misiles como en todas las transformaciones siempre hay momentos con desplazamiento de scroll y aquí tenemos que ir eliminando a ese a ese tipo de enemigo tiburón sierra ahí podéis ver otra pieza de puzzle que hay que recoger en en el menor tiempo posible porque desaparecen y como casi siempre nos premian con un cofre si lo hacemos y esta es una de las fases ya más avanzada del juego como podéis ver mucho más movidita la curva de dificultad es muy amable muy muy ligera pero bueno en el cuarto quinto mundo ya sí que se complica un poquito más la cosa el juego no es tan fácil lo que se agradece lo que pasa que hasta ese momento pues si es cierto que que esto ha sido un paseo absoluto y al reto lo encontramos ya en en las últimas pantallas del juego kirby el pincel arco iris se pone a la venta el 8 de mayo en europa y si queréis conocer más detalles sobre el juego podéis leer las impresiones que ya hemos publicado aquí en banda espero que os haya gustado el vídeo hasta el próximo un saludo